Amigos, este show no es nada fácil Son los primeros que matan el miedo Y eso, eso es complicado Bueno, vamos a seguir con otra rovita Esto, es otra rola de nosotros Esto se llama, es una dedicatoria oficial Carnal, no se si quieras presentarla Esta canción se llama Fair Is My Life Es dedicada a mi novia, la cual se esta cogiendo ya ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!